Hola, ¿alguien puede atenderme? Señorita, ¿en qué puedo decirla? Señorita, ¿en qué puedo decirla? Señorita, que no tengo todavía Sí, hola, perdón, estoy buscando un libro ¿Un libro? No sé cómo pensar ¿Un libro? ¿Un libro? Ah, sí, creo que tenemos alguno ¿De qué color lo busca? ¿Color? No, no, a ver, yo tengo el título Bueno, sí, con eso también podemos buscar el libro Señorita, ¿cuál dice que es el título del libro? Es manual de psicología Manual de psicología Ya veo, tenemos muchos manuales de psicología Ahí, manual de psicología canina Manual de psicología gatuna en la era preindustrial Manual de psicología extremeña ¿Qué? No, no, manual de psicología en general Casualmente nos queda un manual de psicología ¿A secas? Sí, vale, ese está bien ¿Dónde puedo encontrarlo? Por supuesto, prenderita Ahora mismo la indico Indiración Es muy fácil Está en el 159.7,2-222 Tercero planta a la derecha En la zona de baní sería un galán No tiene perdida Don de color azul celeste Ah Vale, muchas gracias Señorita, no me lo agradezca Yo he dedicado mi vida al servicio bibliotecario A la atención de los tutuarios Y a la búsqueda del conocimiento Para el bien y progreso de la humanidad Ya, ya, ya veo ¡Pedita vida, señorita! ¡Y pos para de nuevo, señorita! Venga, una copita de canela de otro lado It's Christmas night And everybody's eating Telephones are ringing Asking to take part It's Christmas night And television's beaming Children's eyes are dreaming Waiting for the dark They're singing Fa-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.